¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Israel Sosa y les doy la bienvenida a una nueva edición de Academia Sosa. En esta ocasión vamos a aprender un poco de la guardia. No olvides que si quieres aprender cómo tirar de manera correcta el jab, vamos a dejarlo aquí arriba que fue el video de la semana pasada. ¿Qué es y para qué sirve la guardia? Para eso los dejo con el maestro Gustavo Sosa. Todos los boxeadores tienen diferentes maneras de poner la guardia, pero la guardia correcta es al boxeador derecho, es en esta forma, y así quedan los puños y así quedan las manos. En esta forma es el codo del lado derecho para defender el gancho al hígado y la mano derecha para defender la quijada. La mano izquierda es para defender también el golpe arriba y el gancho abajo. Esa es la manera de poner la guardia, en esta forma. El boxeador tiene que tener primero la guardia como debe de ser. Aquí es para cubrir el gancho al hígado, esta parte de aquí es para cubrir el estómago y a la vez para defenderse en esta forma. Esto no es para acá, así, esta que así, cubriendo esta parte de acá con esto y eso, así. Para poder lanzar el jab que es con la mano izquierda como se lanza el jab, eso, eso, dando la vuelta a la mano, eso, y lanzando la derecha, levantado con derecha, perfecto, jab, eso, un poco más encorrada para que tenga la figura, eso, voy a montar. Esto fue un poco de los consejos del maestro Gustavo Sosa. No olvides suscribirte, darle like y nos estaremos viendo la próxima semana con un nuevo video. Nosotros somos Academia Sosa.